Pachanga Regional Solta, 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 solta Olé, mujer, milanderas Olé, olé, olé Olé, mujer, milanderas Olé, olé, olé Tú me enseñas a seguirlo, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguirlo, yo te enseño a enamorar ¡Vamos, místico! ¡Sí! Tú, 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 tú Olé, mujer, milanderas Olé, olé, olé Olé, mujer, milanderas Olé, olé, olé Tú me enseñas a seguirlo, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguirlo, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguirlo, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a seguirlo, yo te enseño a enamorar ¡Gracias! 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 Pronto tienes que volver a vivir El dolor es fuerte lo sobrador Yo te sufro pensando en tu amor Y te levanta todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!